Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Estereden Uno de los juegos que últimamente me han llamado más la atención Es un juego indie, si no me equivoco Y me encantó cuando lo vi, o sea, lo vi y dije, este juego es para mí Me encantan los juegos que son tipo como este Ahora lo veréis, para los que no lo conozcáis Valen Steam, creo que son unos 14€, me parece Pero lo pillé, no me acuerdo si fue una oferta o en una página de CD Case Pero lo compré bastante más barato Y bueno, pues vamos a jugarlo porque me apetece bastante además Vamos a echar una partidilla así de una media hora Y luego también voy a hacer otra cosa Y es que como veis aquí hay un torneo diario Es decir, cada día hay un reto, ¿vale? Por decirlo así, una run Que tocarán objetos diferentes, armas diferentes, etc. Y te dan, cuanto más puntos consigas, pues más alto estarás en la clasificación final Así que voy a subir cada día un torneo diario, ¿vale? Y la gracia de eso es que lo mismo si aguanto más el video durará más tiempo Si aguanto menos el video a lo mejor dura dos minutos, ¿vale? O sea, va a estar divertido, yo creo que me va a gustar Vamos a echar una partida normal para que veáis cómo va ¿Vale? Estos son los controles, estoy jugando con mando Aunque podéis jugar con tecla de ratón Y bueno, básicamente eso Te mueves con el gamepad Disparar con la A Elegir un arma con la I Y luego cambiar de arma con la X Aunque también se puede utilizar el gatillo derecho para disparar Y el gatillo izquierdo para cambiar de armas A mí me resulta así más cómodo, por lo menos El pixel art es excelente O sea, precioso el juego Precioso Fantástico Básicamente somos esta navecita Esta de aquí, ¿vale? Nos vienen enemigos Y vamos destruyendo todo, tío Es divertidísimo, me encanta La música de fondo es excelente Arriba a la izquierda O sea, a la derecha, perdón Veis un contador de puntos Y abajo un multiplicador El multiplicador aumenta Según vamos destruyendo cosas Mientras no nos toquen Mientras no nos golpeen, ¿vale? Esto que hay aquí, ¿ves? Se coge con la I ¿Vale? Joder Este es el primer boss, ¿vale? Hay varios bosses Creo que hay un total de 6 Según la fase ¿Vale? Este juego es dificilísimo, ¿vale? Es muy, muy complejo O sea, complejo o complicado Hay un boss de nivel 1 O sea Cada cierto Cada cierta pantalla Hay un boss, ¿vale? Y hay un total de... O sea, por ejemplo El primer nivel Creo que tenía hasta 3 bosses diferentes ¿Vale? O sea, hay 3 bosses De nivel 1 Por decirlo así Porque... O sea, hay 3 bosses diferentes a nivel 1 Entonces te puede tocar aleatoriamente cualquiera de los 3 Y los 3 hacen cosas diferentes Se atacan de forma diferente Se mueven de forma diferente ¿Vale? Cuando lo matamos Salen unas estrellitas Y eso se coge Y recuperas la vida Que está arriba A la izquierda Eh... Como veis Debajo tenemos Las dos tipos de armas que tenemos Que podemos cambiarlas ¿Vale? ¿Veis? Disparamos O con la otra ¿Veis? Eh... Y luego cuando lo matamos Al boss Nos salen estas cosas Que son... Boost Básicamente son... Añadidos Y yo voy a coger... Eh... Si por ejemplo vamos a por puntos Pues esto sería lo propio Eh... Una hora expansiva No, no me gusta Vale, voy a coger... Voy a coger este ¿Vale? Y ya nos hemos pasado el primer boss Ahora... Hay que pasarse la pantalla Y a por el segundo ¿Vale? Siguen viniendo Constantemente ¿Vale? Hay... Infinidad de armas Diferentes De... De... Área Físicas Lásers De todo Hay de todo Cada vez se va complicando más Obviamente Y ya de por sí Ya es difícil No Vale Esto no me gusta Vale Estos meteoritos Explotan Ahí va Venga, venga Madre mía Hay armas que tienen cooldown Que no puedes estar utilizándola Todo el rato Eh... Jope El tercer boss Es el Más complicado De los primeros Solamente Solamente Lo he conseguido matar En tres ocasiones Desde que tengo el juego ¿Vale? Ahora creo que está... Creo que sigue en beta Me parece No estoy seguro Me parece que sigue en beta ¿Vale? Este es el segundo boss Hay otra variante De este segundo boss Este hace esto Y el otro hace otras cosas Dios Que maestría Yo más o menos Ya me sé Cómo tengo que moverme Para que no me dé Pero aún así Joder Perdón, perdón Mira, ¿veis? Aquí abajo Debajo de multiplicador Veis que viene Eh... Varias fases ¿Vale? Y si veis ahí en pequeñito Sale mi nave Entonces El primer boss Hay cuatro variantes diferentes El segundo boss Tres El tercer boss Hay dos variantes Y luego hay Un boss Un boss Un boss Y un boss Fijaos el boss El último ¿Qué tamaño tiene? Yo nunca he llegado Nunca he llegado O sea Del cuarto no he pasado Me he pasado el tercero Y he llegado al cuarto Pero de ahí No he pasado nunca Un poquito de agua Tranquilos Vamos a echar otra partida Venga Voy Voy a En ajustes Voy a subir la musiquita Un poquito Así Yo creo que así está Perfecto Vale Ahí estamos Perfecto Tío Ahí Ahí Nos dan puntos Por destruir Prácticamente Todo Ahí 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 A ver Oh Logro Mira Es como Un KMMA Pero fijaos Si lo utilizas Muy seguido Se va haciendo Cada vez más pequeño Y tiene un cooldown Vale Hay que dejarlo recargar Veis que este hace cosas Diferente al otro Tienen cada uno Un patrón de habilidades Unas habilidades diferentes Está genial Tío Es que está Monito el juego Tío Veis que arriba le salen Como una Una calavera Así Esto es porque Se ha enfadado Vale Eso significa que ya le queda Poca vida Y muere Nos curamos Y ahora cogemos Pues Pues No sé Hay que coger Vamos a coger Esto No sé Esto mismo Total Si es que Vale Tienen enemigos De cualquier parte De la pantalla O sea No siempre De frente Lo malo de este arma Es que hay que acercarse Pero Es dañina Joder Joder Pero Ahora que hago yo Joder Tío Van acurralados Ahí Tío Joder Ahí 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 Oh Que amo Vale 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 Creo un escudo Cuando se está disparando Vale Voy a coger Esto Porque cuando no Disparas Se crea un escudo Entonces Te dan Un golpe Y Ese golpe No te quita Nada Nada de vida Joder Tío Ya Aquí no se ve Ahora vamos a por el tercer boss Que ya os digo Que no lo vamos a matar Con estas armas Por lo menos De momento Y menos con esta vida Joder Es que Es súper difícil Tío Esquivar todo Me encanta la música Me encanta Ahí está el boss El Destroyer MK Este tiene un ataque Que es Insta King Vale Por eso para mi Es de los más difíciles De matar Vale Un golpe más Y morimos Vale Ahora cambia de arma No Vale Ese ataque Es el que es Insta King Da igual La vida que tengas Que te va a matar O sea que Venga Otra más Es que es todo el rato Igual Tío Es fantástico O sea Termina la partida Empiezas otra Y punto Ahí Venga Está tan bien hecho Tío El El pixel Que es que Me encanta Estos juegos Me encantan Oh Una sierra Este arma Si puedo tenerla Todo el rato Activada Pero Es cuerpo a cuerpo A ver Vale No es buena idea Vale La matamos así No pasa nada Lo matamos así Y ya está No pasa nada Ya está cabreado Le queda poca vida Y bueno Recuperamos vida Y aquí no ha pasado nada Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Este mismo No sé Tío No sé Puedes ir full daño O full protección No sé Que ya es lo que tú veas Ahí 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 Vale Necesito una arma más potente Esto es una caca Joder Qué puta mierda Ahí 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 Uff Como no consigamos A lo mejor Si hay unos cohetes Muy chulos Que no tengo Ni que apuntar Detectan al enemigo Y van a por él Y ya está Vale Vale Este es otro Es otro diferente No No Uff Ya no me acordaba De eso No 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 Está caído Está caído Está caído No Está caído Está caído Está caído Sí Uff Es un mal tío Menos mal Vale 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 Este 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 es el mío Vale Ahí Ahí Necesitamos un arma que haga muchísimo daño ahora mismo Si no Si no El tercer El tercer Nada La podemos cambiar Si no hay problema Vale 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 Joder, me la he comido entera, tío, eso dijo ella, jaja, no puedo, no puedo, no puedo esquivar tantas cosas. ¿Dónde voy? Necesito ir a la mejor, a ver si no llegamos a ningún lado. Qué va, tío, nada, aquí no se consigue nada, tío, no puedo, el tercer boss es muy difícil, hostia, este es otro encima. Uff, imposible, tío, imposible. Joder, tío, es muy difícil. Ahí. 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 Vale, 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 vale. A ver, el primer boss siempre facilito, vale, no es que necesitamos, necesito un arma poderosa Para poder ganar al tercero, eh, de ahí no se pasa si no tengo, y la vida tengo que tenerla a más de la mitad, si no tampoco consigo nada Oh, de lujo Creo que es esta la habilidad que busco Creo que es esta, creo que es esta A ver Ese es el sol lo que hay de fondo, ¿verdad? Creo que sí Es tan viciante, a mí me vicia mucho, la verdad Me vician más los juegos indie que muchos de grandes compañías Al fin del cabo, en verdad, los juegos más sencillos son los que más enganchan Sencillos de mecánicas, digo Porque este no es sencillo Oh, dime que es un Kamehameha de esos Sí Sí Oh, perfecto Vale Perfecto, puedo atacar desde lejos El único problema es que no me movo mucho más, Tepancito Pero... Oh, Dios, perfecto Perfecto, perfecto Oh, y si consigo los cohetes ya Ya sí que nos pasamos al tercero Capricornio, ¿verdad? ¡Gracias por ver! 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 ¡Eh! ¡Lo había matado! ¡Lo he matado! ¿Lo veis? ¡Lo he matado! ¡Eso no me ha contado! ¡No vale, tío! ¡No vale, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, vamos a echar la última, vale Vamos a echar la última Y terminamos el vídeo ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Hay que hacer zigzag! ¡Sin ningún escudo y no puedo destrozarlo! ¡Oh! ¡No! 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 Venga Si vas a morir tú y yo lo sabemos Oh Oh Venga No sé lo que es un carguero tío O sea Quiero decir Sé lo que es un carguero pero en el juego Yo esto que es Esto es nuevo Esto no lo he visto yo nunca Esto que es Star Wars Pero esto que es Juro que no he visto eso en mi vida Tío Joder Hay armas que son muy 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 cacas No sé por qué no salen armas tío Antes salían mucho más continuas Hay muchísima variedad tío Y Joder ahí Hay como drones Hay un montón de armas Hay cohetes Y cosas así en plan bafocas Y no ha salido tío No ha salido Aquí 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 Vale 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 Aquí Cuidado Ahí Vale Ahí Tío Ah Dios Qué asco Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a dejarlo por aquí Si os ha gustado Dadle un like Si no os ha gustado Dadle un dislike Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós